Cuando rompiste el récord, ¿fue en esa en la que acabáis de decir o en la anterior? Lo que pasa es que, claro, este año batí mi récord de indoor de 400. Y la que estaba dando es que fue la que yo batí outdoor. Que ese, claro, ese récord ya me lo batió la martirina hace un poco, pero esa carrera también fue súper emocionante, porque yo llevaba cuatro años sin poder bajar mi marca. ¡Ah! ¡Mira! 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 ¿Viste, Rodri? Igual es importante. Yo creo que Rodrigo se confundió porque leyó indoor y le saltó al tiro. El indoor me confundió un poco. No. Fernanda, mira, te quiero invitar a ti a que revisemos unas imágenes. Sí, ya. A nuestros amigos que nos están viendo. ¡Oh, qué bueno! Rodrigo nos va a contar de qué se trata. ¿En qué tinta va a ir, Peña? En la 3. Acá, al medio. Sí. Al medio. Eso fue lo que se va a pasar. La curva puede agarrar un poquito de ventaja que va más adentro. ¿Influye el carril? No, porque todos son el mismo. Sí, sí, sí. No, sí, sí, pero hay gente que gusta correr afuera. En la orilla, sí. En la orilla. A ver, si escuchamos, Fernando. El indoor se influye el carril, en las aulas no tanto, pero en las indoor influye más, porque por fuera el peralte te empuja más. En cambio, si estás por dentro, te empuja menos. Ah, mira. Porque estas son de 200 metros. Por eso, de hecho, naturalmente, todas empiezan a buscar el carril de adentro. Ah, se van cambiando. Feña, ¿tú siempre te especializaste en, digamos, en carreras más largas? ¿O eso lo fuiste cambiando con el tiempo? Lo fui cambiando. Comencé 100 y 100. Y después de mi año, en cuarto medio, dije, tenía ganas de batir el récord del interescolar. Y lo logré. Y fue igual una buena marca. Entonces dije, ya, voy a... Y empecé a ir a poco a meterme más en el 400. Y después me fui beca a Estados Unidos por el 400. Así que... Y ahí, bueno, después tuve una lesión. Es mucha historia. No, me imagino. Las rodillas deben sufrir mucho. Mucho. A pesar de que las pistas son blanditas y demás. Oye, Feña. Sabemos que... Sí, la saldita. Sabemos que el... Es que era un comentario y le estaba haciendo una pregunta. Oye, ¿por qué no empezamos a tener otro grado? Era una pregunta comentada. ¡Fernando Maquiza! Ya, pero... No, no. Es una pregunta que le hizo. Marc le preguntó por la... La rodilla. Es que Fernanda dijo, habla. Fernanda dijo que después venía mucha lesión. Había tenido mucha lesión. Entonces yo dije, me imagino, porque las rodillas son las que deben sufrir más. Sí. No, en verdad me lesioné en una cuestión muy tonta por un cactus que me enterré en el pie. Y después sí, tuve lesiones de rodillas. O sea, sí. De hecho, ahora también tengo una mini molestia. Pero son molestias más que lesiones. Así como graves. Solo ha sido la que tuve en el pie. Que los pies como que a mí me afectan más. Pero un cactus. Súper. Ahora sí. Qué dolor. Adelante, Tita. No, Peña. Yo te iba a preguntar un poquito como haciendo un paralelo con otro tipo de deportes, como es el fútbol, que está súper ligado a un deporte que es de equipo, que son varios, que es similar un poquito a lo que pasa en las postas, en el atletismo, que es cuando uno trabaja en equipo. ¿Cómo lo viviste tú en tus especialidades, que son los 100, los 200 metros en su época y ahora, bueno, los 400, que es una carrera que es súper solitaria, que estás tú con tu entrenador. ¿Cómo lo viviste de más joven, que tuviste que perderte cumpleaños, me imagino, y todo lo que conlleva a una deportista profesional en esa época? ¿Y cómo lo viviste también con estar haciendo un deporte que a la vez es tan solitario y que uno siempre tiene que estar rompiendo el récord, etcétera, pero siempre en solo, digamos? Sí, es bien como individualista el atletismo, por eso como que hay que conseguirse un buen grupo de entrenamiento, ser muy partner de tu entrenador y del equipo que tú quieres que te rodee y también incluir a tu familia, porque o si no, se puede hacer, como tú dijiste, muy solitario. Yo me perdí en el cumpleaños, en el fiesta, hartas cosas, pero al final para mí, como que de hecho me perdí el viaje a estudio, bueno, y algunos matrimonios también, pero eso para mí fueron elecciones, o sea, no son sacrificios, porque al final estoy haciendo lo que más me gusta y no fui al viaje a estudio porque fui a un mundial menor, entonces como que todo eso, claro, yo tenía que elegir y al final lo que yo he aprendido es un poco a tener buenos partners, o sea, como y a sumar, que en un principio cuando más chica, quizás eso no lo hice, que no sumé a mi amiga y como que no les contaba mucho el atletismo, porque claro, como que era como no haya ido a la fiesta y yo como no, y como que me daba lata que, no sé, no la sumé tanto y ahora la he sumado mucho más y en verdad se hace mucho más llevadero y más acompañada, entonces creo que es eso, es como sumar a la gente, contarles lo que estás haciendo, contarles tus metas y que te apoyen. Oye, Fernanda, tú ya llevas cinco años casada, ¿no? Más o menos. Sí. Cinco años. Bueno, sí, digo, como hoy día no le estamos chontando ni una, quiero estar por ahí a la mente, porque tú ya no contabas que estabas allá con tu marido. Quiero dos preguntas que tienen que ver con Sebastián. Sebastián, el marido de Fernanda, entrenador de rugby, fue entrenador de la selección chilena de rugby, Sebastián Turner. Manager. Quiero dos preguntas. La primera, ¿cómo es tener un matrimonio vinculado al deporte y cuándo? ¿Cómo se vive en el día a día, en los cuidados, en la alimentación? Y la segunda, si él es pariente de los dueños de este canal, Turner. Si es así, queremos hablar con él después en privado. Bueno, ojalá fuera pariente, pero no lo es. No, no es pariente de los... Turner, no. ¿Y de Tina? ¿Y de Tina tampoco? ¿De Tina Turner? No sé, vamos a averiguar acá. Pero no. Y es súper lindo, la verdad, contestando a tu primera pregunta. Es muy lindo porque me apoyan todos. De hecho, entrena conmigo. Muchas veces, él es el partner que yo como que uso un poco de liebre. Y, claro, me va acompañando y me va ayudando para mejorar y para yo mejorar también. Entonces, y me entiende, me entiende y me apoya y al final mi sueño también es su sueño, el sueño de los dos. Y creo que tiene que ser un poco así porque si no es difícil como llevar un matrimonio que no sea ligado al deporte siendo uno súper deportista. Y él también, bueno, él fue el jugo rugby en la sección de Seven y después estuvo metido en la federación como manager. Oye, ¿se conocieron en las canchas, ahí, cruzándose en entrenamiento, o nada que ver? No, nada que ver. Nos conocimos en una cita ciega para el matrimonio de mi hermana. ¿Dónde? ¿Te atreviste a ir a una cita ciega? ¡Qué divertido! No, para el matrimonio de mi hermano. ¿Estoy contando mucho? No, no. Lo que pasa es que una amiga pololeaba con un amigo de él. Y yo venía llegando a Estados Unidos y no tenía a quién invitar y ahí una amiga me hizo. Ah, perfecto. Ah, buena. Y después, bueno, después él se me dio a entrar. Al tiro dijiste, pero cuando lo viste dijiste, este, Sebastián anda bien, ¿eh? Ah, tiene su cosita. Ah, tiene muy buena pinta. Tiene muy buena pinta. Tiene muy buena pinta, Sebastián, sí. Mira, bonita historia. Una cita ciega. Yo creo que conozco uno de tu hermano. Como que de la fiesta de graduación, Jorge, hermano, ¿tú y yo? Sí, Jorge, mi hermano. Ay, sí, yo fui a su fiesta de graduación. ¿En serio? No con él. ¿En serio? No, no, no con él. Pero era... Antes que Rodrigo pregunte, Vicuña Maquena, nada que ver, Rodrigo. Nada que ver. Vicuña Maquena, nada que ver. No, sí. Tampoco el poeta. No, el calvo Maquena tampoco. Y Pablo Maquena, y Pablo Maquena. Es que mi hermano se llama Pablo, pero Pablo Maquena es conocido. Pablo Maquena, es como primo de tercer grado, creo algo, pero no tengo relación. Esto de que se haya suspendido Tokio 2020, que se consergue para 2021, y me imagino que la preparación cambia radicalmente producto de la pandemia, lo que hablabas al principio de esto de volver a tomar el ritmo. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cómo estás planificando tus objetivos, tus metas? Sí. Bueno, fue un poco tratar de seguir el entrenamiento, porque al principio no se sabía nada de qué iba a pasar. Pero ya ahora con un poco más de claridad, me pasó un poco la cuenta el estar tanto encerrada, como que eso perdí harto estado físico. Y también el haber estado corriendo en tierra, me vino como una tendinitis en la rodilla, en ese momento. Entonces, tuve que recuperarme de eso, y ahora empezar a volver de a poco, volver a tomar estado físico. Yo creo que con paciencia, eso es lo primero. Y luego de eso, vamos a empezar ya el entrenamiento hacia Tokio 2021. Aunque bueno, igual ahora todo suma. Pero creo que hay que irse a poco, porque hay que tener mucho cuidado con las lesiones.